¿Las universidades están hoy por hoy preparando a sus alumnos para que sean emprendedores? Pues hoy lo vemos con el experto, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 442. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea, un producto, tiene algo que le apasiona y lo lanza al mercado, ¿no es cierto?, y a través de, pues, mucha estrategia, innovación, tiempo, alianzas, presupuestos, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Pues ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y entrevistas valiosas como la que vamos a tener el día de hoy, así que no se lo pueden perder. Y, bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos jóvenes emprendedores, a aquellas personas que están queriendo salir ya de la universidad y tienen ese deseo, esa hambre de emprender, que espero que sean muchos más, pues, porque de eso se trata ahora con este tema del confinamiento y con tantos despidos. La opción ahora, una de las opciones, claro, está, es poder emprender y a través de monetizar tus conocimientos o lanzar algún tipo de infoproducto, producto, servicio, en fin, cualquier cosa, poder vivir del día, de eso se trata. Y, claro, antes de entrar ya con nuestra entrevista, ya saben ustedes que les invito a que siempre visiten en la Academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, de los negocios, porque en lugar de películas vamos a ver cursos, ¿no es cierto?, cursos online que te van a permitir guiarte en esos primeros pasos para emprender. Si quieres crear, por ejemplo, y es el que les invito en particular, en la Academia hay más de 18 cursos, pero hoy les quiero invitar a que revisen el curso de cómo crear emprendimientos online. A lo largo de 10 clases vamos a revisar aquellos pasos importantes e imprescindibles que te van a orientar para poder lanzar tu primer emprendimiento online. Es súper importante hoy por hoy que podamos monetizar nuestros conocimientos o cualquier tipo, como decía, de producto o servicio que tengamos en la mente, ¿no es cierto? Y, pues, bueno, echarle un vistazo que, como les decía, junto con este y otros cursos van a poder acceder siempre y cuando estén suscritos a la membresía mensual que tenemos dentro de katiaman.com en slash academia, ahí lo pueden revisar. Y, bueno, ahora sí vamos a entrar con nuestro invitado de hoy, con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer de compartir con Andrés Cueva. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola, Katia, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder compartir un poco lo que estamos haciendo como ESPE en este tiempo de COVID, sobre todo. Seguro que sí, de hecho, este es el reto y este es el planteamiento. Hoy vamos a ver, bueno, efectivamente, las universidades de hoy por hoy están apostando a cambiar un poco el pensum y a inyectar este, ¿qué diríamos?, espíritu emprendedor en los estudiantes, pues, lo vamos a revisar. Pero antes de entrar al tema, mi querido Andrés, quisiera que, por favor, te presentes quién es Andrés Cueva y a qué te dedicas. Sí, bueno, mi nombre es Andrés Cueva, soy especialista de emprendimiento e innovación en la ESPE. Trabajamos en la coordinación de emprendimiento e innovación, que es un área que busca justamente apoyar tanto docentes como estudiantes a fortalecer sus capacidades, sus comportamientos y sus habilidades para emprender y para innovar. He tenido varias experiencias en jugadoras nacionales, en proyectos de innovación, en áreas de tecnología. Soy ingeniero en sistemas, estoy en una maestría de tecnologías de innovación en Australia y ahorita estoy en este nuevo reto en la ESPE, tratando de fortalecer el área de emprendimiento. Perfecto. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, ya saben, nos escuchan no solo en Ecuador, sino en Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia. En fin, la ESPE es una universidad acá muy prestigiosa, perdón, dentro de Quito, Ecuador. Y, pues, qué bien, ya saben, el exponente que está aquí, pues, es una persona preparada y que nos va a comentar justamente, y de esto se trata esta entrevista, cómo está apoyando la universidad, en este caso la ESPE, muy puntualmente, desde tu opcional, cómo está apoyando para que podamos desarrollar en aquellos estudiantes que están, pues, cursando ahorita en la universidad, puedan tener aquellas habilidades, ¿no es cierto?, aquellas soft skills muy importantes para poder emprender, porque emprender realmente es un reto, no es fácil, ¿no es cierto?, y se necesita de una serie de destrezas, de competencias para poder emprender. Desde tu accionar, mi querido Andrés, ¿qué está haciendo ahora la ESPE y desde tu unidad, puntualmente, para generar justamente este ecosistema en los jóvenes que salgan con esa mentalidad de emprender y no de buscar empleo? Bueno, primero a empezar, la ESPE ha tenido bastante tiempo o bagaje tratando de desarrollar el área de emprendimiento e innovación. Fuimos una de las primeras universidades que desarrolló un centro de emprendimiento en el país, un proyecto del BIDI y de la CAP. Luego de eso, se ha ido evolucionando el tema, se logró incorporar una materia de gestión de emprendimiento dentro de toda la malla de la universidad, todas las carreras de la universidad tienen que tomar esta materia. Y nosotros, como coordinación, somos un área de apoyo a toda la gestión o todo el proceso académico, se realiza con docencia, ¿no es cierto?, a través de la materia de emprendimiento, apoyamos a través de capacitaciones, cursos, charlas, pero también somos un espacio de innovación. Entonces, la ESPE se constituye y nuestra coordinación se constituye como un espacio de innovación que tiene programas, tanto de fomento de la cultura de emprendimiento, es muy importante lo que mencionabas, cómo podemos ayudar a que los nuevos chicos ganen habilidades, estos soft skills que hablamos, pero habilidades técnicas también, dependiendo del tipo de emprendimiento. La ventaja que tiene una universidad como la ESPE es que al ser una universidad técnica y también tiene una fuerte facultad de negocios, nos podemos combinar de mejor manera los docentes, tanto técnicos como de negocios, para brindar procesos de apoyo a los estudiantes, que tengan una formación más complementaria. Este año nosotros hemos priorizado varias actividades, el COVID nos ha dado un vuelco a todas las actividades, a replantearnos como unidad, a replantearnos como universidad, para ir migrando a contenidos digitales, a espacios digitales, de colaboración, de trabajo, de exposición. Y tenemos un programa que es muy interesante, en el que justo Katia pudo participar el semestre pasado con una conferencia, que se llama El Fortalece tu Músculo Emprendedor. Son una serie de charlas y conferencias que realizamos para estudiantes, las realizábamos presenciales, ahora las vamos a realizar de manera virtual. Estamos analizando también publicarlas en un live, un YouTube live, para que quede un conocimiento abierto para toda la comunidad. Creemos que ese tiene que ser el aporte de la universidad también, transferir los conocimientos y las habilidades, no solo a los estudiantes de la universidad, sino a la comunidad en general. Voy a hacer una serie de charlas, cinco charlas en este año. Tenemos la Semana de Emprendimiento, que es una semana que coincide con la terminación del semestre o cuando estamos próximos a terminar el semestre, donde existirán varios eventos. Ferias virtuales de emprendimiento, donde los chicos que tomaron la materia de emprendimiento a poder exponer sus emprendimientos, hacer un concurso de pitch, frente a jurados, frente a inversionistas. Vamos a tener conferencias, charlas. Y lo más importante, este año que tenemos, arrancamos ya con nuestro programa de preincubación de empresas. Entonces, tenemos seis emprendimientos que fueron seleccionados que van a recibir un proceso de asesorías, de mentorías, justamente con mentores internos y mentores externos para fortalecer sus modelos de negocio. Principalmente lo que nos basamos en la ESPE es apoyar. Lo que no se puede hacer dentro del aula, ¿no es cierto? Lo que no es contenido académico, ¿cómo podemos realizarlo de alguna manera para que los chicos tengan oportunidades para emprender? Creo que el emprendimiento es importante verlo desde la universidad como un espacio seguro, un espacio de aprendizaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros experimentamos dentro del aula, dentro de espacios como la coordinación, es un espacio que nos va a permitir ganar experiencia y conocimiento en cómo emprender sin perder tanto, sin lanzarnos todavía, sin tener la necesidad de generar recursos para subsistir o necesidad de buscar un modelo de negocio para crecer, ¿no es cierto? Sin invertir tanto recursos, sin perder tanto, vamos a poder generar un espacio de experimentación, de conocimiento dentro de la universidad. Qué buenísimo. Muy importante todo lo que has mencionado. Y claro, justamente, has contestado algunas de las preguntas que venían luego. Pero claro, entender que el tema del emprendimiento parte de una capacitación de entender a través de cursos, conferencias, charlas, que ustedes ya lo han manejado y efectivamente he tenido yo el placer ya de participar el año anterior en algo de ello. Pero me parece interesante justamente que vayamos a la práctica, ¿no es cierto? Porque una cosa es el papel, la teoría, y otra cosa ya es implementarlo, que ese es un reto realmente muy grande. Como hay un dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ahora has mencionado este tema de incubadoras de empresas, ¿no es cierto? Y cómo han podido de pronto enlazar con aquellas entidades que puedan financiar estos emprendimientos, que nos has mencionado, son seis. ¿De qué tipo de emprendimiento estamos hablando de los chicos que ya se han lanzado a hacer estos emprendimientos y que de pronto han sido de interés para aquellos inversionistas y que vean un poco la luz? Tuvimos, primero, te cuento un poco sobre la convocatoria. La convocatoria es una convocatoria que le vamos a lanzar cada semestre, ¿no es cierto? Es un programa, el programa de preincubación es un programa de apoyo que durará inicialmente entre tres meses y podrá reactivarse o reanimarse si es que el equipo cumplió los objetivos y las expectativas por tres meses más. La preincubación tiene un enfoque muy claro que es fortalecer las capacidades del emprendedor en su primera etapa. Desde que tiene una idea de negocio, ¿no es cierto? Cómo plasmarle un modelo de negocio, validar su modelo de negocio. Si es que tiene un prototipo, cómo mejorar su prototipo y validar su prototipo o si está en primeras ventas, poder validar también esas primeras ventas ya en el mercado. Esos tres enfoques, esos tres ingresos tiene el programa. Ahora, nosotros cuando lanzamos la convocatoria, justamente lanzamos el semestre anterior para arrancar este semestre con el programa, participaron alrededor de 60 proyectos y teníamos de todo, de todo tipo de proyectos, de emprendimientos tradicionales, de emprendimientos de base tecnológica, emprendimientos innovadores. Había emprendimientos sociales también. Bueno, había mucha variedad. Nosotros priorizamos como universidad los emprendimientos de base tecnológica. Sin embargo, tenemos también algunos que son emprendimientos sociales. Entonces, es una mezcla por el tipo de proyectos y la cantidad de proyectos que se presentaron. Tenemos proyectos que van desde dispositivos, por ejemplo, dispositivos para medición de radiación, proyectos que van relacionados a la problemática del COVID, también, ciertas soluciones a problemas específicos del COVID. Tenemos también otro tipo de soluciones a nivel de marketplace, por ejemplo, temas de reutilización de residuos de industrias. Algunos proyectos, algunos proyectos que son enfocados en la línea más biotecnológica, de soluciones biotecnológicas, en proyectos en agrotecnología. Hay una gran variedad. Y lo bueno es que todos esos proyectos se alinean con las áreas de conocimiento de la universidad y podemos brindar a los chicos mentorías un poco específicas con docentes y un poco mentorías externas también con aliados. Ese es un poco el tipo de proyectos que tenemos. Perfecto. ¿Qué tipos de aliados están consiguiendo ustedes como universidad dentro del tema de este asesoramiento exterior? ¿Cómo las entidades que están apoyando financieramente estos proyectos? Sí. Bueno, el apoyo financiero viene luego. Luego viene y depende un poco de los chicos. Lo que les ayudamos es a que ellos puedan preparar un pitch a un inversionista, hacer acercamiento a inversionistas y también considerar fuentes de financiamiento tradicionales como es el crédito. ¿No es cierto? Ahorita hay algunas opciones interesantes de crédito para emprendedores y nosotros les brindamos un poco el apoyo para identificar esas fuentes y generar acercamientos. Sin embargo, el proceso de incubación hay que verlo en tres etapas. Yo creo que es importante primero entender eso. El proceso de pre-incubación, la incubación y la post-incubación. En el proceso de pre-incubación, que es donde más nos enfocamos las universidades, es un proceso donde no requieres todavía muchos recursos para invertir, donde tú vas a validar, iterar tu idea de negocio, tu modelo de negocio, tu mercado, para luego sí pasar a un proceso de incubación, que es donde recibes asesorías y tipo de apoyo diferente, incluso espacio de co-working, por ejemplo, para constituir tu empresa, generar ventas y empezar tu crecimiento. Y el proceso de post-incubación se basa más en un escalamiento de tu emprendimiento, ampliación de mercados, internacionalización. Nosotros nos hemos enfocado en esta etapa en pre-incubación, que es un poco el rol que creemos que deben tener las universidades, porque debe ser ese espacio seguro donde el estudiante todavía no tiene los recursos ni el tiempo para lanzarse a un emprendimiento. ¿No es cierto? A veces el emprendimiento te toma muchísimo más tiempo de lo que te imaginas y los estudiantes todavía están en clases, todavía están estudiando, tienen que cumplir una serie de procesos académicos. Pero queremos que esa experiencia les sirva para que el momento de salir tengan las herramientas para lanzar su emprendimiento, para lanzar su negocio. Sin embargo, hay proyectos que ya están avanzados y con ellos lo que hacemos es trabajar con aliados como Conquito, por ejemplo. Conquito tiene un programa de incubación. Nosotros somos parte del directorio de Conquito y hemos trabajado en estrategias para que nuestros proyectos puedan presentarse dentro de Conquito y tener una posibilidad de... Sí, por supuesto. Conquito es la agencia de desarrollo económico de la ciudad. Depende del municipio, sin embargo, es una institución un poco mixta, ¿cierto? Surge como... Tiene fondos públicos y fondos privados. Tiene varios socios, entre ellos varias universidades, cámaras de industrias, instituciones públicas, instituciones privadas. Y el rol de Conquito es... Uno de los roles de Conquito es apoyar el desarrollo de emprendimiento y la innovación dentro de la ciudad de Quito. Y se convierte en una agencia de desarrollo económico. Entonces, ellos tienen programas de incubación, tienen espacios de co-working, tienen acercamiento con industrias de inversionistas. Y lo que queremos trabajar con ellos es con una lógica de ecosistema. Nosotros iniciar un proceso de pre-incubación para que ellos puedan retomar los procesos de la incubación y aceleración. Buena aceleración. En Quito hay muy poco. Quizás Kruger, Kruger Corporation, que es una empresa que está trabajando en procesos de aceleración, es la única que está realizando inversiones como aceleración. Pero incubadoras hay algunas. Tenemos... ¿Hay algún emprendimiento dentro del... que haya nacido de la ESPE, que haya pasado por ya justamente de lo que ustedes entiendo que están haciéndose cargo, que es el proceso antes de la pre-incubación, ¿no es cierto? ¿Hay alguno de estos emprendimientos que ha salido de esto, que ha podido vencer todo y llegar a Conquito, estar en este proceso de incubación y luego pasar de pronto hasta un proceso de aceleración? ¿Tienen algún ejemplo? No todavía este proceso es bastante nuevo. Sí. A pesar de que la ESPE ha trabajado en temas de emprendimiento e innovación bastante tiempo, esta modalidad de trabajo en ecosistema es nueva. La estamos implementando desde el semestre anterior. Es el primer programa de pre-incubación que lanzamos antes se apoyaba con asesorías, con mentorías, pero no con un programa establecido. Antes de eso, en cambio, sí hubo programas de incubación donde la ESPE era parte de una incubadora de la provincia de Pichincha. Entonces, el rol de las universidades antes era solamente identificar proyectos y enviar esa incubadora. Ahora nosotros creemos que hay que fortalecer primero las capacidades para que existan ideas que tengan potencial y esas ideas sí pasen en un proceso de incubación externo hasta que las universidades puedan construir las capacidades para generar procesos de incubación. Ok. Entonces, estamos en la primera experiencia. Muchas gracias. Entonces, analicemos un poquito en este proceso de pre-incubación que es donde ahorita están ustedes más involucrados justamente en fortalecer aquellas destrezas a través de asesorías, mentorías, cómo validar esas ideas de negocio. ¿Cómo has visto? ¿Has visto un incremento? Bueno, estás comentando que es relativamente nuevo este proceso que están ustedes también adaptándose. Pero, ¿cómo ves el comportamiento de los jóvenes? ¿Hay miedo por lanzarse a emprender? ¿O hay más bien todo lo contrario? Es gente con mucha pujanza, muchas ganas de salir y tienen muchas ideas que de pronto, más bien como empresas, como universidad, lo que hacen es un poco canalizar para no ir como a la loca creando cosas que después van a tener problemas. Como tú bien decías, el tema de poder emprender sin perder mucho, ¿cómo has visto el comportamiento en los estudiantes? Bueno, sí, estoy un año en la ESPE y en el año que he estado en el que estoy en la ESPE, justo este mes cumplí un año, desde que inicié hasta ahora veo una evolución sobre todo en el interés. ¿Cierto? Hemos visto que hay más chicos que están interesados, que se acercan a la coordinación, que quieren conocer qué programas tenemos de apoyo, que quieren mejorar sus capacidades para emprender. Pero hay bastante evolución. Y también hay un grupo que participa en clubes de emprendimiento de la ESPE que son chicos muy motivados, que han presentado algunos proyectos, algunos concursos, han participado con diferentes proyectos, diferentes ideas de negocio en diferentes concursos a nivel nacional, incluso a nivel internacional y les ha ido bastante bien. Esos chicos, lo que estamos trabajando con ellos es que se conviertan en gestores de emprendimiento en un rol de innovación que pueden irradiar esas ganas de emprender, esas capacidades de emprender. A todas las clases, a todos los compañeros, a todos los alumnos que se cruzan por su camino. ¿Y cómo logran esto? O sea, estas personas que en realidad ya tienen como de por sí un poco ese interés en emprender y que tú bien lo mencionas que sería que estén presentes con el resto de los alumnos para justamente irradiar y proyectar y generar ese espíritu emprendedor en más personas, ¿no es cierto? ¿Cómo manejan? Estas personas comienzan a tener de pronto la posibilidad de dar sus experiencias a los alumnos. ¿Cómo lo manejan? Justamente en este programa de Fortalece a tu Músculo Emprendedor hemos incorporado a chicos de la ESPE que han salido con sus emprendimientos que están graduados o que están en proceso, que están desarrollando sus emprendimientos para que compartan sus experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, este año estamos conformando con algunos docentes y algunos estudiantes un nuevo club de gestión de emprendimiento e innovación que lo que busca es generar ese vínculo con los diferentes clubes de la ESPE. Hay clubes de robótica, de electrónica, de software, de mecatrónica, clubes sociales. La idea es que este club pueda vincularse con ellos. Es una vinculación directa entre estudiantes a estudiante para generar eventos, para participar en los eventos, para generar espacios de conversación en espacios de asesoría. Entonces, esa lógica estamos tratando de darle porque a veces desde la institucionalidad de una universidad los chicos tienen un cierto recelo o miedo a acercarse. Cuando las iniciativas surgen de los propios estudiantes suele tener más éxito. Ah, qué interesante. Claro, ¿no? Se sienten identificados, hablan de pronto el mismo idioma y ven que esta persona que es joven igual que yo tiene ese ímpetu de aprender, pues de pronto surge la necesidad de aprender. de sentir ese deseo de emprender también. Qué interesante, mi querido Andrés, todo lo que nos comentan y efectivamente, bueno, nosotros creemos desde el otro lado y a las personas que estamos en el mundo empresarial, laboral, que es importante, súper importante la labor que están haciendo todas las universidades de justamente crear este ecosistema, este espíritu emprendedor, de desarrollar diferentes habilidades, tanto, como decíamos, las habilidades blandas y duras tecnológicas, dependerá del tipo de emprendimiento, que me parece súper interesante, aquellos temas que has hablado, son proyectos sociales de biotecnología, agrotecnología, el agro, ahora es importante que nuestra tierra sea más productiva, más que nunca, que este tipo de proyectos salgan, vean la luz de que ustedes como universidad fomenten esto para que los estudiantes salgan con otra mentalidad, porque si bien es cierto, nosotros hemos mencionado aquí muchas veces en el podcast, como nos criaron antes, pues era, mira, estudia, estudia mucho para que después consigas una buena empresa en la cual vas a poder trabajar, pero esto, incluso con el tema del confinamiento del COVID, cada vez es menos, menos práctico, ya no se da, las empresas no tienen la capacidad de generarte una seguridad, incluso del tema de seguridad social, en fin, hay mucho este tema de los freelance, de cómo yo te contrato como profesional, que se ha visto, entonces, es importante, creo yo, que todo lo que están haciendo ustedes desde el área académica, apoye justamente al tema del emprendimiento. Bueno, siempre el tiempo nos queda corto, millón gracias, mi querido Andrés, por todos los comentarios, por ese valioso aporte que estás haciendo tú desde la ESPE fomentando este tipo de cosas. Y bueno, ya como estamos por terminar, me gustaría más bien palabras finales, ¿qué dirías tú a todos aquellos emprendedores o aquellos estudiantes que te pueden estar escuchando sobre el enfoque del emprendimiento y al final, ¿dónde te podemos encontrar? Ya, chévere. Bueno, yo creo que hay algunas conferencias que hablan súper interesantes del mejor momento para emprender cuando tenemos crisis, es cuando más aflora nuestra creatividad para buscar soluciones, para buscar oportunidades. Pues yo creo que es momento de arriesgarse, es momento de pensar, de analizar, de buscar apoyo, buscar apoyo, buscar mentores. Y para eso estamos nosotros en la universidad. Nos pueden encontrar, es bueno seguir las redes sociales de la universidad, pero también nos pueden escribir a nuestro correo, correo electrónico, donde estamos siempre atentos, donde enviamos oportunidades, enviamos los eventos que vamos lanzando, entonces nos pueden escribir a innovación arrobaespe.edu.c o a mi correo ajotacueva arrobaespe.edu.c Solo les comento, el próximo 10 de junio vamos a tener un webinar justamente más motivacional con personas que han emprendido y con expertos en emprendimiento que nos hablarán sobre qué ahora es el mejor momento de emprender y cómo podemos innovar dentro de estos, dentro de nuestros modelos de negocio con este, esta coyuntura de la pandemia del COVID. Entonces les invitamos el 10 de junio a las 6 de la tarde va a ser el evento, lo vamos a anunciar por nuestras redes sociales de la universidad, también si requieren más información escríbanos a nuestro correo, con gusto les vamos a mandar los links de registro. ¿Y qué plataforma va a ser el webinar? Estamos todavía analizando la universidad puede, tiene, por la capacidad dependiendo un poco la demanda que exista de participantes, va a ser o en Zoom o en Meet. Si es que rebasa incluso la capacidad de Zoom y Meet vamos a ampliar también un streaming en YouTube Live. Perfecto, bueno, ahí queda apuntado también para que envíanos la información si ya tienes para nosotros también promocionarla acá en nuestro podcast. Chévere. Bueno, mi querido Andrés, nuevamente agradecerte por ese espíritu emprendedor de cómo con tu conocimiento y todo el, tus compañeros van apoyando justamente este enfoque de emprender en los estudiantes, es súper importante y con eso nos quedamos con las palabras de Andrés de que a través de la crisis podemos desarrollar nuestra creatividad y buscar soluciones, buscar nuevas oportunidades y no salir a buscar empleo, que es una opción, sí, pero cada vez es más complicada. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video en YouTube, por los directos que estamos haciendo en Facebook Live. el día de hoy mismo a las seis de la tarde va a salir esta entrevista que está teniendo cada vez más impacto y pues gracias por suscribirse a los cursos porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, con un segmento de marketing y medios. Un fuerte abrazo. Gracias mi querido Andrés. Gracias.